De Bernal, 22 años. Pacha Ezequiel, ¿cómo anda? ¿Bien? Primero, para romper el hielo. Para romperlo, sí. Bueno, tranquilo, te me quedás acá. Bien, otro participante más. Ya ingresa, 19 años. De Victoria, Entre Ríos. Rodrigo, adelante. Entre Riano de la ciudad de Victoria. Tantos amigos tengo en Victoria. Y ahí viene. Bienvenido, Rodrigo. De Victoria, Entre Ríos. ¿Cómo estamos? Rodrigo, Ezequiel, van a convivir adentro de la casa. Ya tenemos dos participantes. Y voy por el tercero. 30 años. Uno de los más grandes, si no el más grande, de estos participantes de este gran hermano. Mendocino. Y se llama Juan Manuel. Y ahí viene, vamos. Juan Manuel. Mendocino. ¿Cómo anda, Juanma? ¿Bien? Vamos. Quedate por acá. Compañeros tuyos de convivencia. Viene otro de los chicos más jóvenes de este plantel. Es tucumano y tiene 21 años. Se llama Jorge y se suma a este gran hermano 2011. Vamos. Bienvenido, Jorge. Adelante, Jorge. Vamos. Vamos. 21 años de Tucumán. 21 años de Tucumán. Adelante, Jorge. Ahí estamos. Jorge. Tucumano. 21 años. ¿Cómo está? Bien, Jorge. Compañeritos tuyos, Jorge. Ya se van a ir conociendo. Al principio, es todo buena onda. Después empiezan los roces. El próximo participante tiene 26 años. Es Mar Platense. Es de la Ciudad Feliz. Se llama Víctor. Y aquí viene. Vamos. Mar del Plata. Adentro de Gran Hermano. Bienvenido, Víctor. Víctor, el Mar Platense. Adelante, Víctor. Van a entrar todos juntos. Ya van a tener tiempo de charlar y de saludarse. Nos vamos de Mar del Plata. Les dije que era un gran hermano federal. Nos vamos a la provincia de Chaco. A la ciudad de Castelli. De ahí es el próximo participante. Tiene 21 años. Y se llama Alex Chaqueño de Castelli. Vamos, Alex. Bienvenido, Alex de Castelli, Chaco. Alex, ¿cómo estamos? Bien. Alex. Cana de nervios en los chicos. Otro de los participantes más grandes en edad es el que viene ahora. Tiene 30 años. Es de la provincia de La Pampa. Es de General Hacha, provincia de La Pampa. Se llama Mario. Adelante, Mario. De General Hacha, La Pampa. Ahí está Mario. Venga. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estamos? Bien. Adelante, Mario. A sumarse con los chicos. Creo yo que no hubo una edición de Gran Hermano donde faltara un cordobés. Y este Gran Hermano no es la excepción. De la provincia de Córdoba, con 23 años, viene Leandro. Próximo participante. Vamos. Adelante, Leandro. Bienvenido. Ahí vamos. Tus compañeros. Todos juntos. Ya tenemos ocho y faltan dos. El Gran Moyo dijo, en el oeste está el ajite. En mis años más se lo pude comprobar. Sobre todo en Ramos Mejía, de donde es el próximo participante. Tiene 22 años. Se llama Nazareno. Le dicen Nachi. Y ahí viene, dale. Nazareno, ¿todo bien? Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien. Vamos a recibir al último de los chicos. De acá nomás. Casi vecino. Es de San Isidro. Se llama Juan Cruz y tiene 25 años. Y ahí viene. Décimo y último participante. Vamos. Juan Cruz de San Isidro. Juan Cruz, bienvenido.